Bienvenido. Gracias. Lo siento, debí haberte dicho que venía. No hay problema. Tung me dijo que vendrías. Pasa. Siéntate, por favor. Vuelvo en un minuto. La compañía Grupo de Reforma fue fundada por mi padre. Después de que murió, tomé el mando. Estamos en el negocio de la construcción. Y también compramos compañías que están en bancarrota y las hacemos funcionar. Los hoteles Mirá estaban en bancarrota. Pagamos un precio muy bajo por ellos. Se harán todas las restauraciones y decoración para la familia Kozan. Ven, déjame mostrarte las fotografías. ¿Puedes pasarme el cargador, por favor? Ah, perdón. Yo haré un poco de café. Está bien. Está bien. Oye, ¿y por qué le ayudas a Tung? No solo se trata de ayudar a Tung, sino también estoy ganando dinero. Sí, pero ¿has trabajado para alguien más además de los Kozan? Sí, claro, pero los Kozan son muy buenos en lo que hacen. Escucha, casi no tengo experiencia, pero aún así me tomas como tu asistente. Así es. Pero no es necesaria la experiencia. Tú pareces una buena chica. Estoy seguro que puedes hacerlo. Pero... Mira, le debo eso a Tung. Él hizo algo por mí en un momento difícil y salvó mi vida. Lo hizo sin esperar nada, y fui afortunado en conocerlo. Por eso pagaré mi deuda. Y claro que ganaré un poco de dinero durante este proceso. Toma. Muchas gracias. Te preguntaré algo. Tung mencionó a una chica llamada Ilul que es diseñadora de los Kozan. Así es. La prometida de Kunit. Es la mujer que alejó a Kunit de ti. Dicen que ella es muy hermosa. Exitosa y una mujer realmente impactante, ¿es cierto? No lo sé. Pero creo que Kunit es un verdadero idiota. Por dejarte y escogerla a ella. Créeme, hay muchas mujeres en el mundo como Ilul. Pero tú tienes algo especial. Algo especial que puede cautivar a cualquier hombre. Sí. Tomaré mi medicina, ahora vuelvo. ¿Ves? A eso me refiero. Aún sientes vergüenza cuando alguien te dice un cumplido, te sonrojas. He conocido a muchas mujeres. Hoy en día el único interés de las mujeres es probar que son poderosas. Pero tú, ya no hay mujeres como tú. En serio. Señora Tez, no me gustan mucho este tipo de charlas. Por favor. Perdóname, fui demasiado lejos. Estoy actuando inapropiadamente. Pero tendremos mucho tiempo para conocernos, ¿no es cierto? ¿Qué estoy haciendo? No sé si podré confiar. No sé si podré confiar. Gracias por ver el video.